Hola que tal amigos bienvenidos nuevamente a nuestro canal El Chef que veamos dentro en esta ocasión vamos a preparar unos deliciosos tacos capeados que también ya me los han pedido lógicamente el estilo encenada pues nada que ver con nuestro estilo pero espero que pues aquí también ahora sí que en Sinaloa también se venden mucho los tacos capeados en muchas carretas restaurantes etcétera y pues a nosotros en Sinaloa también nos gustan mucho así que lo vamos a hacer al estilo el chef que veamos dentro y un poquito poniéndole mi toque personal vamos a hacer unos combinados de tacos capeados de pescado que en este en este caso compré ahí en la mañana el pescado del lenguado y de camarón también vamos a ponerles nada más ahorita rápidamente poquita sal sal de mar yo siempre les he recomendado la sal de mar le vamos a poner pimienta recién molida y también le vamos a poner lo que ya característico de nuestros un poco de limón un toque de limón ya saben que a mí me gusta mucho limón el toque que le da limón en la cuando antes de la cocción y aquí los vamos a mezclar un poco y también le vamos a echar un poquito el ajo en polvo es el que siempre les he recomendado yo el sabor del ajo es lo que le da mucho sabor a la comida y sobre todo a los mariscos aquí nada más vamos a revolver poquito y lo vamos a dejar reposar lo vamos a hacer un lado y nos vamos a venir para acá para hacer nuestra aquí vamos a poner harina harina de todo uso la vamos a cernir para que no se hagan grumos aquí estamos usando dos tazas de de acuerdo a la cantidad que vamos a hacer dos tazas de harina y le vamos a poner una cucharada de polvo para hornear hay mucha gente que no le echa polvo para hornear pero a mí me gusta mucho porque se esponja muy bonito y la verdad yo estoy acostumbrado a esa esa textura esponjosa que se le da ese voy a en polvo ajo granulado un poquito de sal y la vamos a batir un poco faltó la la pimienta y vamos a ir batiendo un poquito para ir integrando todos los ingredientes y los condimentos y ahora sí vamos a ponerle un huevo y también lo vamos a batir y ya es entre el huevo y lo que es una cerveza esta parte de la cerveza vamos a mezclar poco a poco esta la tenemos que ir mezclando poco a poco de acuerdo a de acuerdo para que no no se le avienten toda de una porque a veces se les puede hacer este se les puede hacer muy líquida la mezcla tengan cuidado porque no necesita estar muy aguada pero más o menos miren aquí se va tornando tenemos que echarle más este ya es nuestro debe de ser más o menos esta la consistencia que debe de tornarse nuestra harina nuestra masa o nuestra harina ya lista para para capear y miren esta es a mí así me gusta no igual muy aguada pues no se no se detiene bien no se retienen en el en el pescado en el camarón con lo que vayan a capear y así es como debe de quedar entonces vamos a ir a nuestra estufa para hacer nuestros capeados ya tenemos listo nuestro aceite aquí estoy enharinando unos camarones que son los primeros que vamos a hacer nada más los enharinamos un poquito para que puedan agarrar bien la harina sacudimos un poco los metemos aquí y y y y y y Aquí ya está agarrando su color, ya cuando agarra un calor cafecioso como este, ya hay que sacarlos para que no se nos quemen, más o menos este es el color que debe de tener nuestros camarones y pues prácticamente se ponen muy, se sienten súper crujientes que eso es lo que nos gusta aquí en la casa. Ahora vamos con nuestros pescados que vamos a hacer algunos también los vamos a enharinar, es importante como les comento enharinarlos para que nos dé el terminado que queremos, una vez enharinados ya los pueden ir echando así a la, bueno, poniendo en la harina de capear, más los sacuden un poquito, los meten aquí y vamos a la luna. El pescado tarda un poquito más que el camarón. Con este color es el que debe de quedarles para ya saber que están listos nuestros pescados, entonces ya están nuestros camarones y nuestros pescados y vamos a preparar nuestros tacos. Ya tenemos listos nuestros camarones y nuestros pescados ya capeados, pero quiero decir una cosa, normalmente los tacos capeados llevan muchas salsas que es lo rico y aderezos. Como lo dije en el video anterior va a aparecer el enlace para que ustedes en uno de los videos va a aparecer ahí la etiqueta donde tengo las, el aderezo mil islas que es el que tengo aquí. Esta por ejemplo vamos a ponerle, bueno ahorita vamos a darle un tour por las salsas que es lo bonito. De estos tacos, vamos a ponerle, vamos a ponerlo de este taco, vamos a ponerle uno de camarón, digo uno de pescado, perdón, y otro de camarón. Que estén bien reportados como dicen. Yo primero le pongo nuestra, vean lo rico que está la salsa, perdón, vean lo rico que está el aderezo mil islas, que es el casero. Este es una delicia. normalmente se lo pongo primero para que agarre el sabor esta es la clásica salsa mexicana guacamole que este guacamole este guacamole es el tradicional es puro aguacate con poquito cilantro y tantito limón esta lechuga y pues a los que nos gusta la cebolla nuestra cebolla yo normalmente este pepino lo preparo con tantita mayonesa y crema y le pongo habanero después le voy a pasar la receta esta delicioso para este tipo de comer esta enchilosisimo porque lleva habanero y a nosotros nos gusta hacer esta salsa a nosotros nos gusta hacer esta ensalada de zanahoria con col con col blanca y lo hacemos también un poquito agridulce me gusta para este tipo de le vamos a poner poquita estos tacos parecen a veces pasteles la verdad de tan gordos que están pero es lo rico o sea a veces también hay que ponerle doble tortilla que nosotros le llamamos que decimos hay que ponerle una copia taco con copia y unas gotitas de limón que no puede faltar y vean no se puede ni está no puedo ni hablar de lo rico que está está lo que les sigue de bueno la verdad amigos es una delicia lo invito a que los hagan los que los han preparado pues esta es una forma diferente y el aderezo mil islas le da un toque super delicioso y fresco así que si les gustó nuestra preparación amigos les pido que nos regalen un like y por favor dejen sus comentarios que les gustaría que hiciéramos próximamente y a los que no se han suscrito que se suscriban y por favor a todos compartan nuestros videos para poder seguir creciendo nuestra comunidad del chef que hayamos dentro así que nos vemos en la próxima amigos y Gracias por ver el video.